Todos los días cuando llegan los niños, la escuela se ilumina y el día comenzó. Vienen creando un mundo de esperanza, que todo es posible y puede ser mejor. Hoy proponemos el fin de la violencia, amar y respetarnos con todo el corazón. Por esa vida que todos merecemos, brindemos a los juristas mejor educación. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Si me parezca un poco imposible, juntando nuestras ganas podemos ser mejor. Hoy proponemos un mundo de esperanza, cambiar nuestra mirada, que sea con amor. Hoy proponemos un mundo de esperanza, cambiar nuestra mirada, que sea con amor. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Por eso hoy hay que enseñar, a escucharnos de verdad. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar. Educar para la paz, es el camino para andar.